Bienvenidos a una noche mágica, la cabalgata de reyes, un desfile lleno de ilusión y sorpresas. Abrimos paso con la alegre música de una agrupación musical. Y aquí vienen directamente desde la televisión nuestros personajes favoritos, payasos, superhéroes, caperucita roja, entre otros, acompañan al ángel de navidad. ¿Sabías que los ángeles de navidad representan la luz y la esperanza en esta fecha? Pero espera, parece que Papá Noel se ha confundido de época. No importa, su trineo lleno de regalos sigue siendo bienvenido. Continuamos con la llegada del Rey Melchor, quien es acompañado por una charanga llena de alegría y ritmo. Y aquí viene el Rey Baltazar, en su carroza llena de color y brillo. Ahora, adentrándonos en el mundo de fantasía, aparecen personajes como orcos, elfas y hadas, añadiendo un toque mágico a la noche. Continuamos la marcha con el Rey Gaspar, escoltado por otra animada banda de música. Así concluye nuestra cabalgata de Reyes, una celebración llena de música, color y magia, que esta noche traiga alegría y sueños cumplidos para todos. ¡Socolo! ¡Muy bien! Gracias por ver el video.